que tal amigos como están bienvenidos a crea conmigo jcg les gustaría crear una máscara de carnage con la mandíbula móvil quédense hasta el final del vídeo y observen paso a paso cómo pueden crear este tipo de accesorios de una manera muy sencilla con materiales muy fáciles de conseguir y con resultados realmente sorprendentes recuerden que uno de los objetivos principales de este canal es fomentar la creatividad en cada persona que nos visita además de reforzar los lazos de amistad entre amigos y familiares y de esta manera vivir momentos inolvidables bien amigos los materiales que necesitaremos son engrudo papel cartón cinta adhesiva alambre pegamento de contacto además de rellenador plástico también conocido como resanador automotriz y algunos otros materiales que les estaré mencionando en el transcurso de este tutorial antes de comenzar quiero decirles que cada una de las técnicas que utilizo para crear este tipo de obras artísticas son muy fáciles únicamente tienes que seguir paso a paso este tutorial y quedarte hasta el final para poder lograr un resultado como este como primer paso vamos a realizar la base de nuestra máscara utilizando precisamente el molde para crear máscaras y cascos así como papel y engrudo comenzamos para crear máscaras y cascos así como papel y engrudo comenzamos a hacer máscaras y de esta lista para crear máscaras y cascos así como papel y engrudo comenzamos a hacer máscaras, bien amigos después de que se haya secado nuestra máscara base la vamos a seguir dejando aquí en el molde porque vamos a ir adhiriendo alambre galvanizado del número 12 en lo que es el contorno de la parte de atrás de esta máscara también vamos a cortar dos alambres y le vamos a dar la forma para que los peguemos en la mandíbula inferior ya que queremos que nuestra máscara de carnage tenga movimiento para abrir y cerrar la boca para esto pues vamos a ocupar cinta adhesiva para adherirlos ocuparemos más papel con engrudo como podrás estar observando además le vamos a poner una capa de foamy para irle dando forma y también vamos a dividir lo que es la mandíbula inferior cómo la vamos a cortar y será de esta manera aproximadamente continuamos ¡Gracias! 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 Posteriormente también vamos a pegar estas dos piezas recuerden que de estas les voy a dejar la plantilla en la descripción del video los vamos a adherir de esta forma también con el pegamento de contacto una vez que sequen le pondremos rellenador plástico y algunas capas de papel también para ir terminando con cada uno de los detalles de la máscara de Carnage ¡Continuamos! ¡Gracias! 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 Y bien amigos, así es como terminamos cada uno de los detalles de la máscara de Carnage. Como viste, pegamos cada uno de los colmillos utilizando el rellenador plástico y de esta manera pues no se van a caer. Quiero decirles que le voy a poner más colmillos, solo debes de procurar que ninguno de ellos choque para que de esta manera no se estorbe uno con el otro y se pueda. Abrir y cerrar fácilmente. Entonces, como les decía, voy a poner más colmillos aquí en la parte de adentro. Lo haremos de la misma forma como lo hemos hecho con estos. Y por último vamos a realizar nuestro último paso que será pintarlo. Para esto ocuparemos aerosol gris primario, aerosol color blanco, aerosol color negro y pinturas acrílicas color rojo de diferentes tonos. ¡Continuamos! ¡Suscríbete al canal! 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 inferior para que de esta manera puedas interpretar a este personaje, espero que les haya gustado, que les sirva de apoyo este tutorial para que puedan realizar la suya desde la comunidad de su casa hasta la próxima Sous-titrage ST' 501